Hola, aquí San Juan al aparato, aquí Pela al aparato. Pela, cada día te veo más fuckert. Ya ves, tío. Pero más, ¿eh? Sientanme los días aquí. Los días, los minutos. Eso es. Muy bien. Y espérate, que aquí tenemos un regalito. Si yo por aquí, vamos a ver qué nos depara el destino. Pues nada, no había mucha sorpresilla. Bueno, sí que había sorpresilla. Resulta que estos días voy tan petao y con la cabeza tan estropeada que en la charla que di en Madrid me dejé la cámara. Y me la han mandado por mensajero. ¿Y? ¿Veis? Ha quedado muy de youtuber esto de tirar todo al suelo. Ahora hay que recogerlo. Venga. San Juan a más de casa, todo listo y ahora toca salir a entrenar. Que me apetece una mierda a las dos del mediodía. Pero hay que ir igualmente. A ver, Pela, sé sincero. ¿A ti te apetece salir a entrenar hoy? No. Ya, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que tú no tienes que entrenar. Que hay una historia, claro. Cada día por la mañana es, Pela, ¿hoy te apetece salir a entrenar? Y dice, hoy no. Y digo, ah, hoy no. Y lo dice como si fuera hoy no, pero los otros días sí. Pues mira, a mí estos días, ya lo sabéis, estoy medio ojopipa, estoy medio desanimado, que me cuesta un poco ahí arrancar. Y además por las noches me cuesta un poco dormir. Y dice, a la cabeza que le va dando y tal. Y en lugar de salir a entrenar por las noches, estoy tan, joder, cansadillo, hecho polvo y tal, que me meto una serie y hasta las cuatro de la mañana viendo series que no hay manera de dormir. Entonces, esto quiere decir que ahora son las dos del mediodía y toca salir a entrenar, además con toda la solana. Por la típica cosa ahí de procrastinar y todo esto. Pues venga, vamos a entrenar. Pela, hoy voy a intentar dar algún truquillo para cómo entrenar cuando no hay ganas. Para mí, entonces. Para mí, he dicho, para mí. Pero es que yo ya te he dado muchos y luego nunca cumples. Cualquier día te sorprendo, no te preocupes. Vale, hostia. Pela es un tío que lo guarda por dentro. Entonces cualquier día el tío de repente, oye, Pela, ¿dónde estás? No, tío, que estoy haciendo 17 Ultraman seguidos. Coño, ¿y eso? Pues es que había reservado la motivación para hoy. Bueno, yo creo que dice bastante poco de mí como motivador y como deportista ex-gordo amateur el hecho de estar todo el día con un tío y no conseguir que nunca haga deporte. Bueno, más culpa mía. ¿Puede ser que estemos yendo ya para aquí? Puede ser. Pero siempre que... Venga, familia, venga, vamos para allá. Hay que ir a entrenar un poco. Hoy sin Pela. Quizá el próximo día se viene, pero sin Pelayo. Pues nada, familia. Aquí andamos, rozando los 40 grados, 2 del mediodía, con toda la solana. Bueno, primero de todo, señores, dejadme que os diga una cosa que no sé si os va a desanimar un poquito. Pero no siempre vais a estar súper motivados para salir a correr, para entrenar, para trabajar, para lo que sea. Entonces, hay que detectar esos momentos. Esos días que, por lo que sea, estás jodido. Puede ser un poco más autoindulgente contigo mismo. Pero cuando ya llevas unos cuantos días con la tontería, hay que detectarlo también y decir, vale, a la mierda, ahora hace falta empezar a pegarle zapatilla. Así que hoy, dos, tres consellitos que utilizo yo cuando no hay ganas ni nada. Pa. Mira, una cámara por aquí. Bueno, punto número uno. No os fiéis solo de las ganas. ¿Verdad que sabéis que correr, entrenar, salir en bici, hacer ejercicio, estar al aire libre os sirve? Para estar más motivados, para estar más saludables, para desconectar del trabajo, para perder estrés. Bien, vale, pues fíaos de eso. No os fiéis de las ganas a corto plazo. ¿Verdad que hay muchos días que de repente dices, hostia, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, pero vas? O hoy no me apetece ir a hacer la compra, pero vas. Pues esto es lo mismo. Es verdad que normalmente, hostia, tendríamos que hacer esto solo porque nos apasiona. Pero, coño, entonces las excusas también vienen mucho más rápido. Así que no te fíes solo de las ganas a corto plazo, sino del por qué pensabas que hacías esto. Porque te da bien, porque te desestresa, porque te mantiene saludable o porque te ayuda a conseguir esos objetivos que te han marcado. Toma discurso. Bien, vale, que me presentaré a las próximas elecciones, chaval. Punto número 2. Marcaros retos a corto plazo realizables, pero difíciles de asumir. ¿Qué quiere decir realizables? Hostia, que no sea un imposible imposible. ¿Qué quiere decir difíciles de asumir? Hostia, que necesitéis entrenar a saco para conseguirlo. Y a corto plazo, pues porque si lo marcáis a un año vista, hostia, esto es dentro de un año, pues ya lo conseguiré. Vas dejando, ya tendré tiempo, etc. Y ahora dentro de tres meses, no, dos meses, tengo los 10 Ironmans. Y esto quiere decir que cada día que no entrene es un día que estoy más cerca de no conseguirlo. Y defraudarme a mí, defraudaros a vosotros, defraudar a mi ego, defraudar todas estas cosas. Entonces, cada día que pase, tendréis ahí, coño, el recordatorio que hay que hacerlo. Si es una cosa un año vista, hostia, yo cuando anuncié a los Ironmans, faltaban 10 meses o 11. Entonces lo que hice fue, cada mes una carrera. Argentina, Titan Tropic, Cuba, Titan Desert, etc. Así decía, hostia, es verdad, aún me queda tiempo para las 10 Ironmans, pero si no salgo a entrenar un poquito, las que tengo por delante a un mes vista, igual da lío. Así que, objetivos realizables, difíciles de asumir y a corto plazo. Vamos a por el último truquillo. Fijaos en alguien que sea vuestro puto ídolo. Ejemplo, Rafa Nadal, coño, el otro día gana al décimo Roland Garros. Y que a poder ser tenga mucho más talento que vosotros y haya ganado muchas más cosas. Coño, Rafa Nadal. Entonces, vosotros imagináis que a Rafa Nadal, por ejemplo, después de caer en el ranking mundial, después de las lesiones, después de leer comentarios en periódicos y de gente de Uy, este ya está acabado, se va para abajo y tal, no sé qué. Tenía muchas, 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 muchas ganas de entrenar siempre. No. ¿Y qué hacía? Aseite la boca y a seguirle dando. Entonces, coño, si un tío con el talento de Rafa Nadal, que ha ganado lo que ha ganado Rafa Nadal, sigue ahí dándolo, incluso cuando no le da la gana o incluso cuando no le dan las ganas, ¿qué coño no vamos a tener que hacer nosotros que somos unos mataos? ¿Eh? Venga, familia. Pero creo que merecía la pena. Venga, vamos para allá, familia. Venga, que vamos a conseguir Ironmans y Ultramans y Titan Deserts a base de darle cerita, tanto en el deporte como en el trabajo, como cualquier otro objetivo que se oponga entre ceja y ceja. ¡Iy! ¡Ja, ja, ja!